¡Arracha al león! ¡Arracha al león! ¡Arracha al león! ¡Que no se ha visto el beso! Me gusta que se vean los besos, que me gusta que se vea el cariño, los abrazos y los gestos de... No solo las reclamaciones. Exacto, no solo las reclamaciones. Bueno, vamos a hablar de una cosa. No he dicho en ningún momento el nombre. Quiero que lo desveles tú. Cuéntanos primero, esta sentencia, esos 30.000 euros, que entiendo que para un teleoperador es una minucia, supongo. A ver, son gigantes de las telecomunicaciones. 30.000 euros no va a trastocar sus cuentas, no va a alterar sus balances, ni muchísimo menos. Las asociaciones de consumidores por eso hablan de una multa simbólica. Pero tampoco cae en saco roto. ¿Por qué? Porque esta semana está causando un gran revuelo mediático, se está hablando y sirve para conocer más nuestros derechos. Así que un toque de atención, como digo, que no va a caer en saco roto. Oye, una cosa, lo primero, ¿es legal que nos llamen a nuestros teléfonos a cualquier hora del día, etcétera, etcétera, etcétera? Vamos a hacer una diferenciación, una llamada comercial. En un momento para ofrecerte un servicio, una promoción, dentro de un horario que ahora vamos a ver, puede ser legal. Otra cosa es ya traspasar esa línea, hablar del machaque, la reiteración, el acoso, el spam telefónico, que es lo que sería ilegal. Esta reiteración de llamadas no deseadas, sí estaría penado. Ahora vamos a ver qué es lo que está prohibido. Es más fácil empezar así. Vale, perfecto. Está prohibido que nos llamen entre las 9 de la noche y las 9 de la mañana. Tampoco nos pueden llamar fines de semana ni festivos. Aquí la gente pensará, vale, pero esto no impide ni que me interrumpan la siesta, ni la comida, ni cuando estoy trabajando. Quien hace la ley hace la trampa. No me pueden llamar tampoco desde números ocultos. Y esta me hace mucha gracia por lo que me comenta la gente, porque dicen, es que yo antes lo tenía más fácil. Veo un número oculto y directamente no cogía. Ya desde 2014 tienen que llamarnos desde un número identificable. Por si lo denunciamos, que lo puedan rastrear. Es por eso. Yo entiendo la versión de la gente, pero es por eso. Cuando lo denunciamos a la Agencia de Protección de Datos, que lo puedan identificar. Nunca puede llamarnos un robot. Las llamadas comerciales están prohibidas, que sean a través de locuciones automáticas. Tenemos que poder interactuar con un humano, a no ser que consintamos lo contrario. Y muy importante, se tienen que identificar. Me tienen que llamar, decirle, soy tal con nombre y apellidos, llamo de esta empresa y me tienen que avisar de la finalidad comercial de la llamada. Que es lo que me están vendiendo, el precio y muy importante, me tienen que hablar de mi derecho a desistir, a no recibir más llamadas de este tipo. Vale, yo dudo mucho de que te diga, ¿no? ¿Usted puede decir que no le llamemos más? La mayor parte de las veces no se hace, John. A ti te llaman y no te dicen, oye John, a partir de ahora si quieres que no te llame más, lo apunto y tomo nota. Pero que sepas que si tú le dices, no me llames más, tiene una obligación de cumplirlo. Bueno, pero es que esto me ha pasado a mí personalmente. Te quiero decir algo desde mi experiencia, he dicho, oye, no me llames más. Y me han seguido llamando, no era esa misma persona, era otra persona, ofreciendo prácticamente el mismo servicio. ¿Cuándo es acoso? Porque tú dices, oye, cuando es un número reiterado de llamadas, ¿cuándo podemos nosotros decir, oye, hasta aquí hemos llegado? Yo entiendo tu situación porque también me ha ocurrido a mí, yo creo que prácticamente nos ha ocurrido a todos eso. ¿Dónde está el acoso? Pues la ley no lo tasa, no está fijado decir, ¿qué son? Tres llamadas al día, tres a la semana, habla de esa reiteración. Pero lo que sí te puedo decir es que en el momento en que dices tú, no me llames más, no quiero recibir más llamadas, y vuelven a insistir, ya están reiterando, ya están repitiendo y se puede considerar acoso y tenemos que denunciarlo ante la Agencia de Protección de Datos. Yo estoy seguro que hay más de uno que está ahora mismo en su casa diciendo, pero por favor, o sea, si yo les digo no me llames más, no me llames más, y me siguen llamando. Vamos a conocer de eso de lo que hablábamos, esas dos personas que denunciaron a esas teleoperadoras que al final han tenido que pagar una multa. Hablamos de la lista Robinson. ¿Queréis saber lo que es? Sara nos lo explica rápidamente. Bueno, Miquel, ¿nos puedes explicar así de forma muy sencillita para que nos entiendan en casa qué es esto de la lista Robinson, que está ahora de moda? Bueno, pues la lista Robinson es una asociación que vela por los derechos de protección de datos de los consumidores. Si queremos evitar que nos llegue publicidad, toda esta avalancha de llamadas telefónicas, cartas por correo, etc., etc., de las empresas y las entidades, podemos acceder a esta lista de una forma sencilla que es por Internet, en su propia página web. ¿Qué peros tiene la lista Robinson? Esto es algo que vemos nosotros siempre en las asociaciones de consumidores. Sería una expresión un poco de la calle, pero no se pueden poner puertas al campo, es imposible. Incluso al estar en una lista con todos tus propios datos, puede haber hasta fuga de esos propios datos desde la propia lista, no digamos que se haga, pero es que es imposible evitar que se acceda a cualquier dato. ¿Y este nombre de lista Robinson, y eso de dónde viene? Porque nos suena a Nauzau, hablando claro. Suena a Robinson Crusoe, exactamente. Bueno, pues es una metáfora, ¿no? ¿Y por qué esa metáfora? Recordemos que quien tutela estos derechos, la lista Robinson, es un nombre que además a mí me gusta, ¿no? Porque es como muy impactante. Es la Asociación Española de Economía Digital, que es una asociación como nosotros mismos, es intentar ayudar a las personas. Han cogido ese nombre porque es impactante, porque Robinson Crusoe estaba, ¿no? Estaba un poco aislado del mundo y tú quedas aislado de la publicidad, ¿no? Del mundo comercial fijo. Para mí el consejo al consumidor que nos esté viendo es gratuito, es cómodo, es rápido, es práctico a nivel general, pues también. Entonces, no es la panacea como tú dices, y cuando ya tengamos que ejercitar derechos más graves, porque puede haber hasta vulneración de daños y perjuicios, pues nos vamos a ir a la Asociación Española y hacer una sanción por un procedimiento administrativo, pero no está mal utilizarla, siempre que sepamos que es un tema un poco general de la publicidad en general. Te doy las gracias, Miquel, y yo creo que le ha quedado muy clarito a la gente en casa. A vosotros. Ahora vamos a seguir hablando de la lista Robinson, pero antes, a mí hay una cosa que me preocupa y me pasa habitualmente. Me hacen llamadas, no ya, entiendo, de mi teleoperadora, por si me quieren hacer una oferta, de otras teleoperadoras que cuando me llaman me dicen, oiga, ¿usted qué compañía tiene contratada? Y tal, le digo, oiga, ¿usted a quién está llamando? Oiga, oiga, no sé qué, y siguen con él. Digo, ¿usted a quién está llamando? O sea, ¿me llaman al azar? No saben en qué compañía estoy, no saben ni cómo me llamo. Para tantearte un poquito, a teneres... Eso es lo que me horroriza, digo, ¿pero cómo me llama usted si no sabe ni quién soy ni qué compañía tengo? Lo vamos a ver porque hay tres mecanismos principales por los que consigue nuestro número. Uno serían las famosas casillas trampa, que muchas veces nosotros tenemos la culpa, entre comillas, cuando leemos formularios online y también en establecimientos físicos, y no desclicamos esas casillas por las que consentimos que nos manden informaciones comerciales o también podemos consentir que cedan nuestros datos a un tercero. Y aquí quiero insistir mucho en que no es solo a través de un ordenador, de una compra online, de una gestión online, también, por ejemplo, en una tienda de ropa, en una tienda de muebles, de relléname esta ficha para obtener descuentos, y autorizamos que cedan nuestras informaciones a un tercero, y sobre todo lo que te ocurrirá a ti y a muchos, es el azar. Decir, vale, el azar, a mí no me toca el euro millones, pero sí me toca el premio gordo de que me estén llamando. Simplemente son unas bases de datos aleatorias, con nueve dígitos precedidos por el número 6, que introducen los números al azar, descartan los que ya pertenecen a clientes, y se centran en los números de la competencia. Y entonces tienes la mala suerte de que te toque el boleto por azar y accedan a tu número. Esto es ilegal. El azar es ilegal porque solo pueden acceder a bases de datos públicas, te tienen que llamar a ti con tu nombre y apellido. Ah, es lo que voy. Es ilegal. Me da la sensación que has marcado por marcar y que has dado conmigo. Exacto. Entonces te digo, yo eso no lo consiento. Estas bases de datos son ilegales, están utilizando nuestros datos, han accedido a ellos de una forma fraudulenta por la puerta de atrás, y podemos y debemos reclamarlo ante la Agencia Protegida de Datas. ¿La lista Robinson, por lo tanto, es una buena solución para los que nos están viendo en sus casas? Es una buena herramienta para dejar de recibir muchas informaciones comerciales, aunque no todas, ya lo hemos visto en el vídeo. Quiero decir que tampoco es automático, es decir, yo me apunto ahora por la tarde y mañana me van a dejar de llamar. No, pasan por lo menos tres meses. Y segundo, aquellas empresas de las que soy ya cliente o he sido en el pasado, me pueden seguir llamando. ¿Cómo lo evito? Tengo que dirigirme a ellos, acudir directamente a través de una carta o un correo electrónico y decir, por favor, no me mandéis ni más publicidad ni me llaméis. Y lo tienen que cumplir. Tienen 10 días de plazo para borrar nuestros datos. Yo tengo, repítelo, insisto, porque, Sara, dices tantos datos que al final... Repítelo, por favor. O sea, yo puedo mandar un mail a la operadora que me está... De la que eres cliente y basta con un correo electrónico, tienes que decirle, por favor, no quiero recibir más comunicaciones comerciales por ninguna de estas vías. Ni por teléfono, ni por correo electrónico, ni por correo postal, ni por mensaje, ni por lo que se te ocurra, ni por señales de humo. Ni por señales de humo, muy bien. Y tienen automáticamente la obligación de borrar tus datos y dejar de enviarte. Te voy a decir una cosa, Sara Muñoz, acompáñame un segundo, que nos vamos a sentar en el sioncito, porque hay alguna persona en este plato que ha hecho los deberes respecto a la lista Robinson, y es Martín Barriuso. Martín, ayer te apuntaste, por favor, digo, para que vea la gente lo fácil que es en su casa, apuntarse. Cuéntanos, ¿qué hiciste? Pues me metí en la página web. Bueno, fue porque una compañía de telefonía me llamó a las 9 y media de la noche, era la tercera vez que me llamaba... Ya has visto que es hasta las 9. Sí, sí, a un número que yo ya tenía apuntado, porque me habían llamado otras veces de ese número, ya cogí el teléfono, le dije, por favor, dejen de darme la brasa, le vamos a poner como Robinson, y entonces dije, pa, mañana vamos a hablar con Sara de la lista Robinson, me apunta ahora mismo. Cinco minutos. Di los datos, me mandaron un correo electrónico a la dirección que les di para verificar la dirección, y luego ya metes la dirección postal, los números de teléfono y todos los sitios a los que no quieres que te manden publicidad, y luego, en principio, eso te protege, no sé luego cómo de efectivo será, pero es muy cómodo, muy sencillito y muy claro.